Y llegamos hasta el teatro de verano, Leo, porque, para contarles que el cielo está totalmente... Bueno, algunas nubes, nada importantes, el sol viene arriba, potente, fuerte, intenso, hace calor, no corre mucho viento, por lo tanto sí se siente el veranito, o sea, se siente el verano, sí se sienten las altas temperaturas, ¿eh? Así que a extremar los cuidados con el sol, porque sí está fuerte, sí, este... Canta la chicharra ya, le voy a decir, ¿eh? Y hasta acá nos vinimos para contarles que en una semana, concretamente el lunes 15, se va a estar realizando un gran festejo porque el teatro de verano cumple 80 años y, mirá, es impresionante el espectáculo que se va a estar dando, entrada libre y gratuita. Voy a conversar con Lucho Foglia, él es de Comunicaciones de acá del teatro de verano, que me va a contar los detalles. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Buen día para todos ahí en el piso también, un gusto y gracias por el espacio. Bueno, por favor, bueno, cuénteme, lunes 15, gran festejo grande. Lunes 15 empezamos con lo que es la apertura de las actividades, sí, que no se reducen a simplemente ese día, sino que es, como te digo, la apertura de una temporada linda cargada de muchas novedades acá en el teatro de verano por los 80 años. Lunes 15 de enero a las 20 horas tenemos un espectáculo con entrada gratuita, sí, canjeable a través de Ticantel, en la cual van a estar presentes, además de algunas otras sorpresas que ese día los que asistan van a poder disfrutar. Vamos a tener la presencia de bandas como Cumbiaracha, Alejandro Luzardo y la Candombera, también va a estar el Flaco Castro con su bandón Murguero y un par de detalles más. Así que, bueno, en principio ese día es la apertura de lo que es la nueva temporada del teatro de verano. Bien, entonces, tremendas bandas, ¿no? Además, para todos los gustos, también. Tremendas bandas para todo público. Es importante recalcar el hecho de que las entradas, si bien son gratuitas, se tienen que canjear en Ticantel, sí, es la única forma de ingresar al teatro ese día, y el canje va a estar abierto a partir del jueves 11, sí, a las 12 del mediodía, de este próximo jueves, recién ahí se abre el canje gratuito de entradas atrás de Ticantel. Y yo voy, ¿cuántas entradas podés retirar? Podés retirar hasta cuatro por persona ese día. Bien, hasta cuatro por persona voy, canjeo cuatro entradas, ¿con la cédula cómo es? Sí, en realidad ingresás a Ticantel, un usuario mismo, como te digo, puede sacar hasta cuatro entradas, lo único que tiene que hacer es ingresar los datos, nombre y cédula de cada una de las personas que va a tener esa entrada, y simplemente con eso ya es posible entrar. Claro, se genera un código QR y eso es lo que presento en todo caso después en la entrada. Te queda en el celu, el código QR, el PDF, que mismo eso lo mostrás, da la entrada en los portones de acceso del teatro y ingresás, sin problema. ¿Cuántas? Bueno, a las ocho de la noche arranca y más o menos, ¿cuánto dura? Y calculamos que va a extenderse hasta las once, un poquito más, ¿sí? Sabemos que las bandas que escogimos para esa tarde van a invitar al público a levantarse y bailar, entonces no tenemos un horario tan estricto, ¿sí? Pero sí, la última banda va a estar subiendo al escenario aproximadamente a las 22.40 de la noche. ¿Cómo es el cronograma? ¿Quién arranca? Comienza Alejandro Luzardo y la Candombera, ¿sí? Abra a las 20 horas ya la banda. Luego ingresa el flaco Castro, ¿sí? Tinta Brava y el bandón Murguero. Y después finaliza la noche Cumbiaracha. Bien, claro. Cumbiaracha como para bailar, ¿quién sabe? Impresionante. Para cerrar bien arriba. Y dejame decirte, te comentaba que esta es la apertura de esta nueva temporada de festejos porque tenemos algunas otras actividades, ¿sí? Que ya comienzan a partir de esta próxima semana que entra. El martes, por ejemplo, 16 y al otro día vamos a tener a las 18 horas. También obviamente con entrada, en este caso libre y gratuito, ¿sí? La inauguración en la fotogalería del Parque Rodó, ¿sí? De una muestra fotográfica por los 80 años del Teatro de Verano, ¿sí? Que se inaugura, como les digo, el martes 16 a partir de las 18 horas, ¿sí? Y va a extenderse durante todo el verano. Claro. Esa fotogalería ahí. Esa fotogalería acá cerca, en el Parque Rodó, ¿no? Parque Rodó, sí. Bien. Y eso cuenta toda la historia, en definitiva, en imágenes de lo que ha sido nuestro Teatro de Verano. Sí, en realidad se divide en algunos ejes, como por ejemplo, bueno, shows históricos, imágenes de remodelaciones actuales, pero también anteriores, hace muchas décadas. También un recuento histórico, ¿sí? Genérico del teatro. Y también, este, no puedo adelantar muchos detalles sobre este punto, pero va a tener también un eje vinculado a un proyecto de investigación que se está llevando a cabo por un equipo de historiadoras en el Teatro de Verano desde el año pasado. Este, que bueno, que también nos aportó, dentro de muchas otras cosas que se vendrán próximamente este año, este, un gran material inédito del Teatro de Verano, sí, histórico. Excelente. Y ya aprontándose para lo que va a ser la temporada de carnaval. Ya aprontándonos, mismo, bueno, ahora estamos en esta semana cerrando lo que es carnaval de las promesas. Claro. Bueno, ahora tenemos el 15 de este evento acá en el teatro, por el aniversario, y después ya el 29 de enero, el lunes 29 de enero, comienza el concurso oficial de carnaval. Ya con esta parte remodelada, que fue la que se realizó el año pasado, esta primera parte, que es lo que es Platea, ¿no? Platea Baja, sí. Esa es otra de las cosas importantes, sí, que se viene en esta temporada, que les puedo adelantar también algún que otro detalle. Este, que es que, bueno, vamos a tener, sí, la segunda etapa de obra, sí, de remodelaciones aquí en el teatro, que es la continuación de todo lo que ven aquí abajo en Platea Baja, sí, la colocación de butacas y demás localidades que, como por ejemplo, bueno, las localidades accesibles, los nuevos palcos también, la nueva zona de palcos. Bueno, todo esto se va a extender hacia la segunda platea también, así que, bueno, próximamente habrá más detalles sobre eso. Claro, este año ya quedaría pronto, en esta reforma completa, el teatro de verano, que se realizó por partes, que tiene la platea baja ya pronta, que se ganaron algunas localidades también, y hay un poco más de localidades para allá, para el carnaval. Lucho, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio, y son bienvenidos cuando quieran volver al templo, son más que invitados. Sí, está precioso, la verdad, ha quedado hermoso, y vengan, recuerden que tienen que hacerlo a través de Ticantel, este, canjear las entradas para poder estar y decir presente este lunes 15 a las 8 de la noche, festejando los 80 años del teatro de verano.